Sigue siendo de los consentidos en México y en honor americano De cosa a cosa y de frontera a frontera ¡Soy el saludo! Y los ánimos ¿Es esa razón? Nos va a ayudar a cantar la mesa anoche Todos los que están aquí presentes, todos estamos contentos que nos enseñan Es una canción para todos ustedes, con todo respeto y con todo cariño A los que siempre están en el sueño, en busca del sueño americano En autoría de sus servidores vamos a cantar con mucho gusto a ni más rico, a ni más pobre A los que seading hasta Indiana Indianápolis, Indiana se han corregado a Pochicam a San Francisco a Carolina por supuesto a los de San Carolina y los de San Antonio les saludamos en esa noche vamos a grabar un poquito un video para que se escuche el perrón y lo ponemos en el trifonio de los Ávila Mekis Chiquis Sombritos y Matán Ibarro y ese es el sueño que es sobre San Carolina comunidad en aquella noche sabía que te quiera con un montón de sueños y como siempre sin dinero en la cartera ahora tengo todo menos lo que yo quisiera mis padres ya no viven y de aquella vieja ni hablar que sí por buscar una mejor vida descuidé lo que más quería mejor me voy fuera y pierna y dale viejo esa es la chavancinora mejor me voy para Sibapá y dale y me acabo ni más el ritmo ni más sólido aquí le cantamos el exclusivo de los Ávila desde San Francisco en México los Ávila los Ávila que suena bonito mi familia hoy no van a ser me voy a descarreteras y me he descarazando para llamar a portera que quería yang mal no han disparado la feliya si me di porqué cuando alguien para el cárcel y con la cera me voy el bronce por la mía pero en la carretera ¡Vamos! 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 ¿Vas que tomarle? ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora, yo estoy en escalita, hermano! Como los rejas... ¡Ven! Los que tienen familiares, son americanos y comprobando, ¿cómo es que no? ¡Saludades! Este es un pescal, iba pasando allá por el... ¿Dónde lo dejó? El pesquitito de carbono, hermano. Este pescal es de la marca alemana que dice que se metró en anomalía. Ahorita si tiene un pinche de trago, yo rompito el trago, ¿eh? Pero con un ser que no voy a quedar rodón, trae tanteles el trago, ¿qué? ¿Por qué? Esto es perro, hijo. Me voy a chingar un trago para que... para que me recuerde cuando vine acá por aquí, si va a validar. ¡Valpaquino! ¡Vale, vale, vamos a los cintas, a los cintas! ¿Qué pita es un trago? ¿Me compras eso? ¡Vale, ve, ve! Se trae a pasar un arrojón, mi compadre, hermano, que no hay un grande. Esto no, mi chico, ¿por qué? Ya, no, mi chico, ¿eh? Ahí va. Lo dijo el viejo malticano. Aquel pobre que nunca ha tenido dinero. Dinero quiere tener. Y si no llega a tener, loco se va a volver. Por eso nos deseamos, hijos. ¡Sí, mi señorita! No! ¡Sí, vamos! ¡Sí, vamos! Vamos a dejar esto todo bien. ¡Adiós, lombrices! 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 ¡Vamos! ¡Adiós, lombrices! ¡Vamos! ¡Adiós, lombrices! ¡Adiós, lombrices! ¡Vamos! 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 ¡Adiós, lombrices! ¡Adiós, lombrices! ¡Adiós, lombrices! ¡Adiós, lombrices! ¡Adiós, lombrices! ¡Adiós, lombrices!